¡Oh no! Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Álvaro, y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el Top 10 de los monstruos del CGI más aterradores. Para esta lista veremos los monstruos más extraños y perturbadores hechos con imágenes generadas por computadora. También incluiremos los monstruos creados a partir de una combinación de CGI y captura de movimiento. Así que no te sorprendas, habrá una alerta de spoiler. ¿Alguna de estas criaturas te ha provocado pesadillas? ¡Háznoslo saber en los comentarios! Número 10. Clover, Cloverfield. Aunque el nombre del monstruo nunca se reveló en la primera película, desde entonces se le conoce como Clover. Una fascinante película de estilo de metraje encontrado, Cloverfield, se desarrolla como una especie de versión americana de Godzilla. Una enorme criatura emerge del océano Atlántico y comienza a causar estragos en las calles de la ciudad de Nueva York. No se sabe nada de esta criatura. Simplemente emerge una noche al azar y causa un gran caos. Lo desconocido hace que Clover dé más miedo, al igual que su relativa falta de tiempo en pantalla. La tensión aumenta y aumenta, y se interrumpe de forma intermitente con breves destellos del monstruo que recorre las calles sobre sus cuatro patas de araña. El resto lo cubre la imaginación. 9. Imhotep, La Momia Esta película de aventuras dirigida por Brendan Fraser es un remake de la original de 1932 y tiene la ventaja de las computadoras a su favor. Industrial Light y Magic creó la momia utilizando una combinación de efectos digitales de vanguardia y captura de movimiento. La primera etapa de la momia fue totalmente digital, representando un cadáver descompuesto que había permanecido inactivo durante 3.000 años. Es bastante grotesco, con músculos y tendones podridos. Tal vez la iteración más aterradora de la momia sea su fase final, en la que se encuentra entre la decadencia y la regeneración total. Esto permite a los cineastas hacer algo de magia creativa, como hacer que Imhotep se coma un escarabajo que se ha arrastrado a través de su cuello hasta su mejilla. Número 8. Grendel, Beowulf Con un presupuesto extraordinario de 150 millones de dólares, Beowulf cuenta con una impresionante animación por computadora. El director Robert Mackey filmó a los actores de live action en un enorme escenario de sonido y utilizó su captura de movimiento para crear contrapartes digitales. Crispin Glover le dio el toque final y la referencia facial a Grendel, una criatura repugnante y mortal. La verdadera naturaleza de Grendel es ambigua en el poema épico, pero la película lo presenta como un imponente monstruo humanoide con una fuerza inimaginable. El diseño físico de Grendel es nauseabundo, ya que aparece medio descompuesto, con los órganos expuestos y la carne pegajosa. Asqueroso, sí, pero definitivamente encaja con el tono épico y de otro mundo de la historia. Número 7. Mowder, el ritual. Un aplauso para el departamento de diseño por esto. Aunque el ritual llegó y se desvaneció en el otoño de 2017 sin demasiada expectativa, el diseño físico de Mowder quedará para siempre como un ícono. En esta película, cuatro amigos van de excursión por el norte de Suecia y acaban topándose con una peligrosa secta que adora a la deity Mowder. Mowder es un Jotun, una criatura ambigua parecida a un dios de la mitología nórdica. El estatus de Mowder como algo de otro mundo es evidente de inmediato, ya que parece una mezcla entre un alce, un humano y un caballo. Entre los brazos humanos que cuelgan se encuentran dos ojos amarillos y brillantes, y mirarlos fijamente no es nada agradable. Sea lo que sea, el Mowder, su diseño físico, es aterrador y cautivador por igual. 6. Gwemo, The Host Estrenada en 2006, The Host es una película de monstruo surcoreana dirigida por Bong Joon-ho, el hombre que con el tiempo le daría al mundo Parasite. Se convirtió en un éxito masivo, en gran parte gracias al maravilloso diseño de su criatura. Inspirado en un artículo de prensa que Bong había leído, el gomol, o monstruo en coreano, es una especie de organismo anfibio mutado que ataca a la gente cerca del río Han. Es sin duda un monstruo espeluznante, que se parece mucho a un renacuajo gigante con dientes de tamaño humano. Fue creado mediante una combinación de CGI, animatronics y modelado, y la variedad ayudó a darle una apariencia más realista. 5. Los Dementores Franquicia Harry Potter Presentados en El prisionero de Azkaban y apareciendo esporádicamente a lo largo del resto de la serie, los dementores son los guardias fantasmales de la prisión de Azkaban. Son criaturas realmente terroríficas, especialmente para el cine juvenil. Succionan la propia felicidad de aquellos a los que atacan y tienen la capacidad de consumir almas humanas a través de sus bocas. Aparecen como poco más que capas negras flotantes, pero sus bocas de aspecto humano y sus enormes garras prometen algo mucho más siniestro. La franquicia de Harry Potter está repleta de villanos memorables, pero los dementores son sin duda los más emblemáticos. Su apariencia de pesadilla combinada con su vínculo temático con la depresión los ha convertido desde hace tiempo en monstruos notables del cine y la literatura. 4. El Oso Mutante Aniquilación El concepto detrás de esta película es que un pequeño grupo de científicos entra en algo llamado The Shimmer. El Shimmer es una misteriosa fuerza alienígena que apareció al azar en la Tierra y comenzó a mutar a los animales dentro de sus confines. La mayoría de las mutaciones son aterradoras, pero la peor de todas es la del oso. La cara del oso se ha convertido en un cráneo expuesto con una cavidad nasal abierta, pero aún peor son los elementos humanos que intervienen. El oso tiene dientes humanos y se le ha injertado un cráneo en un lado del suyo. También imita la voz del difunto Cass con un grito espeluznante. Literalmente todo lo relacionado con esta criatura mutante puede inducir pesadillas. 3. El T-Rex Jurassic Park No es una exageración decir que Steven Spielberg ayudó a cambiar el funcionamiento del cine. Aunque el CGI se había utilizado antes de Jurassic Park, esta película ayudó a popularizar la técnica. Bienvenidos a Jurassic Park. Basta decir que el público de 1993 no podía creer lo que estaba viendo. El T-Rex es la estrella indiscutible del espectáculo. Se hizo con la ayuda de CGI de última generación y un enorme animatronic que pesaba casi 8.000 kilos. Aunque las partes de CGI parecen un poco anticuadas hoy en día, siguen teniendo la capacidad de aterrorizar y asombrar. Jurassic Park hizo que nuestros aburridos libros de texto de biología cobraran una vida emocionante y todo el mundo adoraba al T-Rex. ¿Cómo no hacerlo? Número 2. Los Ángeles de la Muerte Un lugar tranquilo Los Ángeles de la Muerte son, sin duda, algunos de los monstruos cinematográficos más aterradores de los últimos tiempos. Procedentes de una galaxia lejana, los monstruos alienígenas son muy altos y larguiruchos y se mueven con una agilidad increíble. Es imposible correr más rápido que uno de ellos. Sus cabezas también son bastante repugnantes, ya que las placas de armadura retráctiles ocultan los músculos expuestos. Lo peor de todo es la idea misma de estas criaturas. Atacan a cualquier cosa que haga ruido y se abalanzan con una velocidad y ferocidad increíbles. Los supervivientes se ven obligados a vivir un completo silencio. Incluso cuando los monstruos no están físicamente presentes, su peligro se siente y se reconoce. Y no hay nada más aterrador que eso. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Shilop, el Señor de los Anillos, el retorno del rey. Peter Jackson hizo la epopeya para acabar con todas las epopeyas con el Señor de los Anillos. Y una de sus batallas fue nada menos que magia cinematográfica de monstruos. Mientras Aragorn y su equipo se enfrentaban al ejército de Sauron en Manus Tirith, Frodo y Sam luchan contra una araña gigante llamada Shilop. Las arañas no son ciertamente un nuevo tipo de villano cinematográfico, pero Shilop es diferente. Su guarida es espeluznante, llena de paredes de telarañas pegajosas y de huesos de cadáveres largamente descompuestos. Su tamaño es inmenso y se mueve con una velocidad devastadora y un silencio mortal. Casi consigue lo mejor de los dos hobbits, pero Sam es capaz de perforar su estómago con Sting. Shilop es una fantástica creación del CGI y sigue siendo convincentemente aterradora al día de hoy. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!